¿Qué barras de este mage Neri Brenner cuando ganó la medalla de oro en el Panamericano? ¿Usted vio el grito que pegó ese mage? Yo me asusté todo donde vi que ese mage empezó a ser... Yo juré que ese mage le dio un paro cardíaco ahí donde empezó a ser... Such un tomás ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!